El panorama se me queda chico, yo no paro nada, vengo pala y pico Siempre cara a cara o sino calladito, yo no quiero fama, quiero hacerme rico Negro el panorama se me queda chico, yo no paro nada, vengo pala y pico Siempre cara a cara o sino calladito, yo no quiero fama, quiero hacerme rico Hoy vine con ganas, prendo llama al ritmo Sueno fresco como negro de Puerto Rico Ando con mis panas desde Chamaquito Acá no vengas a ese drama que se llama y listo Haciendo music, me lucy, por eso están adictos Ahí sí al de pussy running pa' la disco Desde Buenos Aires copando el circuito Que vivan los tegas, ya lo dijo, listo Hate a fakes, me cago en ellos, subo en el game No tengo techo, flow de rey Como sello, golden chain Juega en mi cuello, para que esto suba Disfruto la vida, si no tienen una nobre De la mía, trabajo de hormiga de abajo pa' arriba Contando los fajos y rajo la liga Explotan los bajos, lírica explosiva Me siento el jefe de toda esta movida Y critican mis temas, se ve que se olvida Que escuchaba el lesson 10 veces al día Trayecto directo, mi recto es que vamos Maestro de esto, mi sector, mis planos Si es gesto molesto, violento, mi mano Le meto en el gueto y respeto, me gano El panorama se me queda chico Yo no paro nada, vengo pala y pico Siempre cara a cara o sino calladito Yo no quiero fama, quiero hacerme rico Negro el panorama se me queda chico Yo no paro nada, vengo pala y pico Siempre cara a cara o sino calladito Yo no quiero fama, quiero hacerme rico I become a legend, sin necesidad de que nadie me apruebe Solo yo sé que cuento con mis negues Lo bueno lo busco, no espero que llegue Controlo sucede, yo sé que sucede A ver qué cara tenés y los caracteres Para qué van a presumir sus mujeres Si la mejor la tengo, yo no sé ustedes Facturo sin vender El money, todo mi problema resuelve Contando efectos de hematoma En cada toma de violeta verde Sin hacer alarde la sangre me hierve Haciendo que leve el level que nos leve Imposible que frene Perdona que pueda ser de los que pueden Se viene pesado Te juro que voy a cumplir lo pensado Soy de los que activan por todo lo deseado Cuidado de arriba, restando pecado Dejando en la cima mi nombre tatuado A esos que me tiran los deje tumbao Vestido de nai, voy pa' todos lados This is my life, viviendo pecado Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! 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 Vida de artista, mentalidad, poco conformista Mi yo más real, vive encima de la pista No voy a dejar la music jamás, por favor no me insista Que estoy esquivando el pecado y la ruina Para no acabar temprano mi vida Mami y papá de poco en mi confían Voy a ser leyenda, no digo mentiras Viendo todo violeta Estamos mirando pa' arriba porque esa es la meta El cielo sobre la tierra donde nadie peca Lo quiero todo pa' mi madre porque es mi muñeca Va a ser mi flor favorita por más que te seca Estamos mirando pa' arriba porque esa es la meta El cielo sobre la tierra donde nadie peca Lo quiero todo pa' mi madre porque es mi muñeca Va a ser mi flor favorita por más que te seca Lo quiero todo pa' mi madre porque es mi flor favorita por más que te seca Esco Yes, Lord Knowledge Tryin' thinkin' shit to say we're through this writer's block I done smoked too many blunts, now all my thoughts will die Revising every single line, I do this all the time I'm just searchin' for perfection I can never find Now either I'm goin' crazy, I can't call it Grip on reality loose, look what we livin' through Minds closed off like a cul-de-sac or a dead end Indifference in the pink, it's best to get in where you fit in Tread the water carefully, it's easy to drown It's happiness and patience and it's peace that we found Hopefully you feel it, we proceedin' with love Trust and please believe in due time, we gon' make it happen It's mind over matter, man, you let manifest all these fantasies Do all the shit they said we never do, my nigga And so continuation through the flagrant effort like it's add one Finish what we started, but regardless, we gon' always move Tread the water carefully, yes lord, uh Try carefully, try carefully, uh Yes lord, huh I'm losin' faith in this world, can we converse more? Empathies a distant memory, it's now a folklore Your fellow man's your enemy, the energy we see is Hater don't relate to none of this, can't normalize it Inform the feeble-minded, rationality's deep inside em Just people know the service, more to see so we can find it We thinkin' outside of the box of the four walls of our own asylum Tryin' see this shit through your view A deeper understanding, pullin' layers back, I'm seein' more of you Perspective's everything, I know the truth We either high up on the cloud or free-fallin' without a parachute Shit, I'm tryin' to find a middle ground, I need balance Patience and perseverance is becoming a challenge We smile through the hard times in the dark clouds Stand tall, never bow down Tryin' keep my level head above the water, nigga, while I tread Tupa can't believe it Yes, love Tryin' keep my level head above the water, Megan, where I use it Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video